¿Recuerdas esa canción? Te puedo apostar que la primera vez que la escuchaste en tu vida fue jugando Tony Hawk's Pro Skater. Sí, yo también fui víctima de ese increíble título que saliera por allá de finales de los 90 y que atapara a toda una generación junto con su secuela lanzada un año después. Siempre ver a tipos en una patineta me causó una gran emoción, pues verlos hacer saltos sobre ella, poder patinar de una manera tan fluida y hacer trucos era fenomenal. De niño soñaba con tener mi propia tabla y salir a la calle a saltar sobre rieles y darle la vuelta saltando, pero la realidad es que no era para nada bueno y ya en práctica tenía mucho miedo de caerme y romperme una muñeca que parece ser la cicatriz obligatoria de todo skater. Pero bueno, de niño también tenía la ventaja de tener varios primos con una Playstation 2 y uno de esos primos era también fanático del skate, por lo que pude probar Tony Hawk's Pro Skater, del cual, seré sincero, no tengo idea de cuál era, solo me ponían el juego, me daban un control, que sí, se estaba conectado, y nos poníamos a jugar entre los dos. Nunca supe hacer buenos combos, más que saltar, aplastarle al cuadrado, hacer un truco y al triángulo para deslizarme sobre barandillas. Con eso me bastaba para pasar grandes momentos simulando que sabía patinar. La verdad, solo jugué esos títulos que, repito, no sabría decirte si fue el primero o el segundo, pero de ahí en más no volví a jugar ningún otro. O bueno, creo que jugué el 4 para Gamecube, pero la verdad fue muy poco. De ahí lo que supe es que cada nuevo juego de la saga era peor y contaba con horribles diseños de niveles y la experiencia se había vuelto aburrida y falta de ideas. Es por eso que el género del skate volvió a su nicho y dejó de ser ese monstruo mainstream que dominó durante dos décadas. Pero para fortuna de todos aquellos amantes y para los que disfrutamos de esos títulos, Vicarious Vision lanzó junto a Vinox el remake de Pro Skater 1 más 2. Esto causó revuelo pues se veía espectacular y se aseguraba que las mecánicas que volvieron geniales a la entrega del pasado Seguirían intactas y podrías sacar de nueva cuenta todos los trucos que tenías guardados en la memoria sin problema alguno. Gráficamente se veía impecable y solo faltaba ponerle las manos encima para saber si Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 vale la pena. Al ingresar al título nos recibe con una gran presentación de los skater profesionales más relevantes de la historia, siendo Tony obviamente el principal. Vi como dato en HBO Max, hay un documental de la historia de Tony Hawk y todo el skate, dándonos un vistazo a todo lo que hubo detrás de este fenómeno por allá de los 90's. En el menú de inicio nos da rápidamente un golpe de nostalgia pues se encuentra de fondo Superman de Goldfinger. Entrándonos dirá si queremos dar un paseo por el tutorial o si le entramos de lleno al juego. Yo preferí ver cómo se jugaba y en menos de 10 minutos ya sabía lo básico para ahora sí hacer trucos y no verme como un perdedor. Después vas de nuevo al menú y te das cuenta que ya vienen disponibles varios personajes, si no es que todos, con sus diferentes estilos y habilidades para patinar. Así que vas, escoges a uno y a darle. O si lo prefieres puedes crear a tu personaje, personalizarlo a tu gusto y tener una recreación de ti. También tendrás varios diseños para tus tablas los cuales podrás ir desbloqueando o comprar con dinero del juego. Así que por variedad no habrá problema. En los modos de juego contamos con dos tours, uno por Pro Skater 1 y otro por Pro Skater 2. Estos con todas las pistas que conocemos en el pasado. Así que aquí es lo que ya conoces y si no, te explico. Cada pista o escenario tendrá sus retos y objetivos a cumplir, como el conseguir todas las letras de skate que estarán por todo el escenario esparcidas. Al igual que destruir juguetes, alarmas, conseguir cintas escondidas, realizar ciertos trucos específicos, hacer puntajes altos y hacer combos muy alargados. Algo muy entretenido para aquellos que les gustan los retos, pues tienes dos minutos para conseguirlos. Yo la verdad es que los sufro bastante porque la verdad no soy muy hábil, pero la ventaja es que siempre que te sientas perdido cuando no sepas hacer los trucos necesarios, puedes abrir el menú, ir a los trucos y ver la combinación de botones para realizarlos, los cuales solo implican dos botones y mover el joystick en una dirección. Lo complicado es hacer que los combos se alarguen y tener el mayor puntaje suficiente. Así que puedes completar los retos de cada pista y dominar todo el tour o también puedes ir a jugar de manera libre en cualquier escenario de los dos juegos. Tenemos partidas individuales, partidas multijugador, tanto en modo local como en modo online, con tipos de juego como graffiti, burro, combo, retos de puntos y otros más, los cuales la verdad son muy pero muy divertidos y te la vas a pasar genial. Graffiti es uno de los más recurrentes en línea, donde dependiendo de la cantidad de puntos que consigas con tu combo, irás dominando con tu color cada plataforma que utilices. La verdad es que yo me la paso jugando casi siempre en línea en el modo Yama, pues solo quiero pasar el rato y divertirme sin pensar en ser el mejor de la partida. Soy un pésimo jugador en línea, pero así es esto. Solo busco la diversión y no la competencia. Así que en mi opinión Tony Hawk's cumple y con creces en este remake. Sus gráficos son de primera, su soundtrack sigue siendo emblemático y le añaden canciones actuales como la de Bloody Valentine de Machingo en Kelly. Sus animaciones son muy buenas y cada que me caigo en mis pobres intentos de quererme ver cool con los trucos, se ve el gran trabajo que hay detrás de ellas. La recreación de los escenarios, los movimientos y los personajes son sublimes y realmente se siente que estamos patinando, que estamos saltando y haciendo piruetas por los aires. Volver a estos Tony Hawk's fue muy divertido y es mi juego predilecto para simplemente sentarme y pasar el rato, pero tú puedes dominarlo y ser el número uno de la patineta. Para ello está el modo competitivo donde está lo mejor de lo mejor y te recomiendo darte primero los tours y así llegar con más práctica a la verdadera batalla. A veces me aviento unos buenos combos o trucos y siento que ya estoy listo, pero la verdad es que hay que saber jugar para realmente competir contra los grandes. Tony Hawk's First Creator 1 más 2 es lo que necesitas en tu biblioteca de juegos, teniendo como ese juego al que puedes acudir luego de una partida llena de estrés y agobio en Elden Ring, Warzone, voy a hacer corajes con solo ver Halo Infinite. Es ese juego para divertirte y no preocuparte de nada más. Vale mucho la pena y espero le des una oportunidad si es que está en tus posibilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!